En otra información, en el Congreso de Mujeres Reinventando Tus Seres, una excelente oportunidad para conocer y aprender de grandes líderes y de esta forma lograr nuestro empoderamiento y conseguir el éxito. A lo largo de 10 años consecutivos, la Cámara de Comercio ha presentado su Congreso de Mujeres Líderes que invita a las mujeres a compartir temas de importancia, así como charlas motivacionales que hoy en día son de gran ayuda. Y este año con su temática de Reinventando Tus Seres. Y hemos traído año con año diversos temas de interés para la mujer y en este momento pensamos que por qué no reinventarnos, por qué aquella mujer que después de una pérdida familiar, la mujer llega a una etapa en la cual necesita comenzar de nuevo. Entonces pensamos en aquella mujer que se reinventa a sí misma, aquella mujer ama de casa que sale a buscar un trabajo, aquella mujer que de alguna manera quedó desprotegida, desamparada y trata de volverse productiva e incorporarse. Con grandes conferencistas, tanto nacionales como internacionales, es así como nos invitan a buscar el empoderamiento femenino. El tema central, aquellas personas, independientemente del área en la que se desenvuelven, que nos puedan dar conferencias que sean motivadoras para la mujer. Prueba de ello, estamos trayendo a Glenda Umaña, estamos trayendo a Joan Garriga, un escritor español, estamos trayendo también a Laura Posada, que es una mujer experta en coaching, estamos también trayendo a Giselle Blondet, así es que yo creo que este congreso va a ser muy bonito porque vamos a tener la participación de diversas personalidades. La cita es en octubre para agendarla y no perdérsela. Este evento se va a realizar este año, el 13 de octubre, en el centro de convenciones del Hotel Westin Camino Real. Y para adquirir las entradas, están listas en el PBX de la Cámara de Comercio, el 24 de 17 a 27 11. Así es que pueden llamar por teléfono y adquirir su entrada lo más pronto posible. Recuerde, esta es una oportunidad de aprender de grandes mujeres que con su ejemplo han sido inspiración para otras mujeres. Gracias por ver el video.